¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Trax Según Sed, bienvenidos al segundo capítulo de la campaña con Holanda. Os ha molado bastante el primero, mucha gente de repente fan de Holanda. He flipado bastante en los comentarios, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Vamos a seguir explorando, ¿vale? Y quiero comprobar si con un consuelo de alcance colonial llegamos a algún sitio ya. Y no tengo ninguno disponible, y vamos. Vamos un poco justos de pasta. Me faltan pagar 900 en deuda. Y estamos a punto de ponernos bien de tiras de la corona. No debería vender, no debería vender, pero nunca sabe uno. No voy a entrenar por si nos vienen tropas, pero en principio queremos que haya paz aquí, aunque Dinamarca se va a quedar debilitada. Deberíamos ir buscando algún aliado nuevo, y Castilla me gusta mucho, mucho, mucho. Aunque creo que habíamos dado un matrimonio. Está hostil Francia con nosotros, y de Francia rival Inglaterra, Austria y Otomanos. Hombre, Austria... Tiene que hacerse colegas de... de Uka, yo creo, ¿eh? Es neutral, tío. Necesitamos algún colega, tío. Necesitamos algún colega. A ver, alguien que esté así cerca, tío. A ver, que aquí puedo pillar peña, ¿eh? Eso está bien. 5 de 4, aunque nos pasemos. Pero todo lo que es evitar nuestra destrucción en manos del... El sultanato francés... Voy a dejar un pelín la música. Es que... Quiero como que se oiga un poco en los directos, pero tampoco es una locura, tío. Luka, Trento, Anzak, palatinado. Ragusa, Bosnia... Mira, Bohemia, ¿eh? Bohemia es independiente, tío. Y Austria tampoco está tan lejos. A Austria y Bohemia no están tan lejos. Vamos a subir relaciones con ellos. Sobre todo con... Han echada... Han echada a Moscovia. Hostia, pues esto significa que podríamos ganar la guerra. Han echada a Moscovia. Poggers. Vale, esto es bastante bueno, tío. Pero tengo que mover el culo. Ah, mover el culo. Vale, el problema aquí un poco... Si yo tengo cinco barcos de transporte, tenemos la superioridad naval. Voy a intentar desembarcar tropas en Estocolmo y asediarlo, ¿qué? ¿Qué os parece? Tiene que tener bastante hastío. Es un poco arriesgado porque pueden traer todo de golpe y darnos por el culete. Pero podemos intentarlo. A ver, está bloqueando. Vamos a intentarlo. Conceden la independencia... Eres un gilipollas, Dinamarca. Eres un gilipollas, Dinamarca. O sea... Guau. Lo que acaba de suceder no tiene ningún nombre. Eres un gilipollas, Dinamarca. Que flipas, tío. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Dinamarca. Pero será posible, tío. Será posible lo que acaban de hacer, tío. Mira, 50 administrativos y ingresos. Vamos a hacer esto. Subimos esto pronto. Aquí es menos inflación. Nos daría un mercadería de alcance comercial. Si fuera el alcance colonial... Pues mira. Erejes el socialianismo que esto sería... Bueno, 13.000. Mira. 13.000 ni tan mal. Vale, política comercial yo pondría la de... Que nos dejen en paz, ¿no? Suecia nos pone de rivales. Tiene un tío de alcance comercial. Vale, y de dieta tenemos... Ah, teníamos llevarnos con Francia. Vale, voy a dejar de congraciarme con esta gentuza. Y voy a subir relaciones con Francia. A ver si podemos terminar la dieta. Es que me gustaría echar estos tíos. Pero bueno. A ver. 4, 4, 4. Bueno, no son tantas deudas realmente. Esta la podemos pagar. Vale, pues... Podría debear un poco. Vamos sobrados de algo. De diplomático y de militar podemos debear. De militar realmente. Porque diplomático estamos con ideas. ¿Puedo debear con militar? Sí. Vale, pues... Voy a ver cuáles son las más baratas. Zelandia es la más barata. Pues vamos a poner aquí un tremendo edicto de desarrollo que ya está puesto. Vale, y tenemos que... Mira, nos garantiza la independencia de Francia. Qué simpático. A ver, estamos en 29. 29. 29 con 2, 29 con 4, 29 con 6, 29 con 8 y 30. Ahí está. Justo, ¿eh? 30 de las tierras, flipas. Vale. Y Francia no me querría llegar a dar alianza, tío. Por confianza. Para que se la podríamos subir, ¿no? Pero... Tío, mira, aquí vemos América. Y no hay forma, ¿eh, macho? Mira, cuesta la tecnología administrativa. Qué bueno, tío. Vale. Estamos más o menos bien, pero la siguiente es el colonialismo que nos tendría que poder saltar, tío. Es que necesitamos que... Joder, tengo 5 años para que me salte el fucking colonialismo. Con que estemos colonizando una provincia ya nos puede saltar. Fac, tío, necesito... O esto... Un fucking tío de... Necesitamos un tío de alcance, tío. Mejoras relaciones, tu puta madre. Necesitamos un tío de alcance colonial. Solo con una colonia nos basta, tío. Con una colonia nos basta. Y hay que pagar deudas. Pero bueno. Contra una colonia ya nos puede saltar. El colonialismo. Es que sería increíble, tío. Nos vendría tan bien. Nos soluciona bastante la campaña. Ahora le pedimos pasta. Esto me da prestigio. Venga, por Dios. Es que no sé si lo podría haber hecho yo más rápido de alguna manera, tío. Esa boya nos pide dinero, tío. Hay que pensar que no se habían reclamado el trono, ¿eh? Cualquier cosa. De vuelta en brujas. Tío, ¿me puede ser un tío de alcance colonial? Por favor. Si habría que echar alguno de estos. Es que no quiero echar ninguno de estos. Me han convertido en la provincia. Encima salta la fucking guerra civil. Dismarchen pasa a ser ciudad libre. Me hacía un colono, por Dios. Si vea que tenemos ideas, además, de alcance y tal. Si igual esto lo palmamos. Voy a esperar un mes más, que más da. La inflación la vamos bajando. Vale, me atacan ellos. Con suerte cruzan río. No han cruzado río. Bueno. Tres mil hombres han palmado, prox. Y la guerra civil, basta, ¿eh? Es que hay que subir la legitimidad. Va subiendo, ¿no? 0,60 al año. Poggers. Vale. Este me da alianza. Pero tenemos que caer bien. Ah, porque tenemos territorio ilegal. ¿Sí? ¿Con territorio ilegal? Ni zorra. ¿Le puedo pedir pasta a esta gente? Está perdiendo dinero. Pues nada. ¿Puedo hacer alguna convocatoria de estas en el 99? No vamos a poder sacarlo, tío. Si te voy a peinar a estos. Si se bajó el mantenimiento del ejército. 82 me cuesta. En vez de pagar deudas, es duro esto. ¿Este es barato o qué no? Oh, 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 oh. Es navidad. Es navidad, chicos. Vale, a ver dónde podemos llegar ahora, ¿eh? Un mes más. Vale, vale, vale. Imperio del Otomano, tío. Vaya enferma. Bueno, di que el Otomano puede acabar siendo aliado en esta campaña decente, ¿eh? Esto es... Mapa colonial. No me jodas. Vale, llegamos a Paranaibo. Al menos de una piedra, ¿no? Vale, renovamos el préstamo. Ahora sí que quiero pagar deudas, ¿eh? Ahora sí que quiero pagar deudas. Escocia deja de ser un rival válido. Vale, entonces, para que no salga el colonialismo. Tenemos que... Tener una provincia del Nuevo Mundo. En Norteamérica y en Sudamérica. Y que pase 1500. O sea, con que tengamos aquí una provincia colonizándose. Estamos bien. En teoría. Le ganamos 8 al mes. Podríamos ganar así 8 mientras pagamos las deudas. O... Son unas cuantas. Me gustaría pillar una década, tío. Sobre todo está el crecimiento global. Ah, no voy a colonizar muy a lo bestia de primeras. Hombre, prefiero pillar el poder administrativo. Igual nos hacemos protestantes en esta campaña. Que siempre voy católico. Siempre voy católico. Católico. 840 en deuda. Vale. A ver si no es alguna misión típica de desarrollar con diplomacia o cualquier cosa. Vale, chicos. Nuestra primera colonia en Paranaibo. Y ahora en principio nos puede ser el colonialismo. Podríamos hacer al TF4 hasta que no salga nosotros. Eso es una estrategia muy tryhard, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Vigo que se puede hacer, ¿sabéis? Me paso relaciones diplomáticas por Bretaña. Pero es que está bien, ¿no? Nah, tampoco pasa nada, ¿no? Porque nada, un poco menos. Vale, quiero pagar las de mucho interés. Que son estas de aquí abajo. 97 cada una. O más, ¿no? Es más, creo. Creo que es más. No, 97. Vamos a ir pagando estas. Son las duras. Uniformes de poca calidad. Buah, si nos salta el renacimiento, o sea, si nos salta el colonialismo. Es que el grado de lo que hemos triunfado, si nos salta el colonialismo, es muy alto. Muy, muy alto. A ver, vamos a mirar las misiones. Nos falta aquí. En flan de sexto, tío. Es que como pollas. Como pollas vamos a conquistar aquí. Dinamarca contra Polonia y Moscovia. Vaya polla se va a comer. Hay que buscarse otros aliados, ¿eh? ¿Y aquí por qué ha bajado tanto esto? Relaciones hostiles. Estoy en guerra justamente contra ellos. Hostia, en la que se acaba de meter esta gente. Conquista polaca de Godlands. Hay que buscarse otros aliados, ¿eh? Vamos a ir subiendo relaciones con Austria. Y no sé con quién más. El Papa, quizá, tío. Ya, ya no ganamos Santa Pasta. Vale, en el 99 tiramos un nuevo edicto. Nah, esto es una paliza que flipas. Esto es una paliza de Aupa. Joder, qué duro es este país, ¿eh, tío? Utrecht me daría alianza. A ver, una mala haremos alianzas por aquí. Pero es que está claro que Dinamarca no es el Big Daddy que necesitaríamos. Que nos cubría las espaldas. A ver, entonces, ya que estamos en Sudamérica, hacemos por lo menos una nación colonial, ¿no? En Sudamérica. Antes de ir al Caribe. Mira los préstamos. Vamos a pillar esto, ¿vale? A el comerciante no nos es ultra mega útil. Pero a algún sitio habrá que ponerlo, ¿no? A ver, aquí obviamente estamos recaudando. Aquí transfiere. Aquí no transferimos. Vamos a transferir. Y estamos transfiriendo en Lubeck. Tengo misión en Lubeck. Pero que al expandirnos por dentro del Imperio va a ser complicado. Pero bueno, se intenta. Podría con dos colonias a la vez realmente. Pero vamos a pagar primero las deudas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Nos ha saltado el colonialismo, chicos. ¡Vamos! ¡Buah! Sacadita, ¿eh? Sacadita, chavales. Engante, además. Engante, chicos. ¡Mamá! ¡Mamá! Vale, qué bien, tío. Qué bien. Bueno, vamos a poner aquí extensión del... De la institución. Y vamos a ponerlo... Aquí realmente da igual de momento, ¿no? Tiene que saltar en brujas. No, realmente sí que no da igual. Vamos a ponerlo en todas partes. ¿Vale? Y en cuanto podamos, la pagamos. Vale, 60 diplomático. Lo voy a pillar antes, ¿vale? Porque nos permite que nuestras colonias se crezcan más rápido. ¿Cuál es el combo de económicas y exploración? Ánceres globales. Bueno, eso está bien cuando tienes muchos vasallos, ¿no? Coloniales. Te puede dar mucha, mucha pasta. Vale. Seguimos con intereses. Estoy por ahorrar, ¿no? Ahorramos mejor primero hasta que salte la institución. Y ahora, ¿quién se la podemos vender? Al mejor postor. Ya os lo digo. Somos Holanda. No nos andamos con mierdas. ¿Al otomano? Al otomano, chicos. No entra Moscovia en la guerra. Es que da igual. Castilla. Castilla molaría un montón de aliado, tío. Mientras no se lia con Francia. Inglaterra, Bretaña y Portugal. Es que no me parece mal aliado, tío. Vale, pues nada. Aquí pendiente es de que salte la institución en alguna provincia más. A ver, cuanto más barato sea, mejor. 18%. Está subiendo muy rápido, ¿sabéis? Está subiendo muy, muy rápido. Vamos a intentar que sea lo más barata posible, ¿sabéis? Ya que no tenemos una economía súper bestia. De momento. Y luego, por supuesto, aprovecharlo al máximo, ¿vale? Venderse a todo el que podamos. Vale, con el papa nos llevamos bastante bien. 10 de prestigio. Vamos a pillar esto. Vale. Podría hacer algo más de tropas. Sí, algún soldado más. Y más flota también. Aquí deberíamos ya ir ahorrando para las tecnologías. Quizá de militares de lo que más sobrado vamos. Voy a hacer un par de refuerzos del gobierno. Por sube la legitimidad. Tengo que llegar a 75 para que no nos salte el fucking desastre. Que acaben para Naibo. Creo que no es mal material. O sea, desde luego no es basuliento. Es 4 de valor. Está muy bien. Está muy, muy bien. Vale. Y eso quizá hacernos protestantes lo antes posible. Ya veremos. Ya veremos a Argon que nos interesa llevarnos y todo esto. Es que nuestros aliados están siendo un poco inútiles. Esta campaña. No les culpo. Campaña dura. Sea aliado de Holanda. Podríamos aceptar a los flamencos. Ya ves. A ver. Es que hasta que saquemos la unión cultural. Pero es que es un poco tontería, ¿no? Si vamos a sacar unión cultural. Vale. Este ya casi está. Vale. ¿Cómo vamos con la institución? Vaya, está en la haya. Nos costaría 200. Nah, pero es que va tan rápido que vamos a esperar a que esté en casi todas las provincias, ¿no? No sé si esperarlo ya que nos cueste uno de oro, pero... Pero casi, casi. Ya si mientras termina la guerra, ¿y ahora a quién se la podemos vender? ¿Grande, Gelre? No darme, no sé, 20 ducados o algo así. Bien, 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 bien. Buenas cositas. 230. Aquí está el 74. Aquí el 87. Echan a estos de la guerra. 89 aquí también. Voy a subir otra vez con Bohemia. Aunque estemos en guerra con ellos. Claro, no me voy a dejar subir, ¿no? No me voy a dejar subirlo. Y quizá Castilla. Empieza a subir con Castilla. A ver si luego es más o menos viable. Acá va a ser rival de competición colonial, supongo. Que eso no creo que sea muy positivo. Pero bueno, venga, 99 aquí ya. En Bruselas va a estar en un mes. Perfecto. Aquí también está, 139. Esta está el 88. 95. Vale, aunque no esté en esta última. Que está el 40. No, 60. Vale, es que va bastante rápido en el resto de zonas, ¿eh? Yo intentaría venderlo lo antes posible en cuanto haya paz. Joder, me están asediando aquí los polacos. Hijos de puta. Voy a sacar aquí tres cañones. Si tampoco tengo más capacidad de tropas. Joder. Nada, no voy a hacer cañones. Que nos van a asediar a full ahora, chicos. ¿Me puedo pirar? Que me asedien... Joder, es que me pueden dar paz separada, tío. Esto es una mierda. Me pueden dar paz separada, tío. Mira que estamos garantizados por Francia, ¿eh? Pillo esto ya. O esperamos a que salga en Hanewen. A ver, mientras no termine la guerra, igual me da. Joder, Dinamarca nos está metiendo en más pollos de lo que nos está ayudando, ¿eh? Como me liberan aquí algo... Cago en la puta de oro, tío. Porque es que Goldan no lo va a asediar nunca, tío. Es que esta es la típica guerra, ¿sabéis? En plan, Goldan no lo va a pillar nunca. Eh... Holanda. Mira, descubrí América. Poggers. Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Qué bueno. En plan, estos 31Ks no los pienso pelear. Creo que es entendible. Por mi parte. Esto va a costarnos uno. Fuck, tío. No me interesa nada esta puta guerra, tío. Al menos hemos honrado la llamada a las armas. No me interesa nada más. Dinero... Esto es dinero, ¿no? Y nos quitan los datos con Dinamarca. Voy a dar esto, tío. Espera, no. Aquí está pasando algo. Reparaciones, tratados y dinero, ¿no? ¿Y por qué aparece esto como en verde? O sea, me quitan dinero, ¿no? Me espero. En cuanto me tomen la capital me van a pedir más. Va, son 400 tucados, chicos. No me han quitado nada de territorio. Es una puta mierda. Pero bueno. Seguimos vivos. Vale, voy a pillar esto ya. 85. ¿Cuánto pilla cada mes? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a debear esto con militar. Vale, que vamos bien. Y nos cuesta uno. Vale, entonces ahora tengo que vender el colonialismo al mejor postor. En serio, tío. En serio, no lo quiere nadie, macho. Neutral. No me jodas, tío. Austria me da alianza. Vale, dime que me... A ver. Vale. Austria quiere mis conocimientos. 7 de marzo. Dos y pico al mes. Bueno. A seguir pagando deudas, chavales. Joder. Ay. Es que ni siquiera... No vamos ni siquiera a entrenar. Para qué. Podría bajar esto. Si bajo los intereses a lo bestia. Mira, aquí es menos interés. No, pero es que es en tres... Es en dos años esto. Es en dos años, tío. No puedo permitirme pillarlo. Quizá... Con favores. Es que me gustaría que hubiera un mapa de ver con quién tenemos favores, tío. Igual a este le puedo pedir pasta o algo. Veintiuno. Bueno. Menos de una piedra. Y voy a congraciarme con Austria. Vamos a ir congraciándonos ya. Austria que tiene un gría. Le va a violar el otomano. A ver yo qué sé, tío. Trabajamos con lo que tenemos en nuestro alcance. Quiero pillar esto del interés, eh. Pero bueno. El menor coste de desarrollo va a estar muy bien. Y esto... Tampoco lo quiero pillar de momento porque vienen mejores barcos. Vale, para Naibo. Tío, es que molaría mucho venderle la institución al otomano que nos daría muchísima pasta. Vamos a intentar subir relaciones con él a tope. A ver si luego la quiere. Claro, ya no te venden la institución si no te llevas bien con ellos. Estoy viendo quién estaría así cerca de darnos alianza. Que sea tocho, ¿sabéis? Bosnia. Aragón es independiente, tío. Eso está muy bien. Uh. Vale, pues me interesa casi más Aragón. Sí, claro. Yo también estoy en apuros, cabrón. Madre mía. Tres de inflación, tío. En cuanto suba la tecnología, dedicamos el poder administrativo que tengamos a bajar la inflación. Porque si no... O sea, dos impuestos en Gant. En Gant. Pero no puedo, tío. Gant ya que desarrollo está. Joder, es que me rentaría bastante dos impuestos, tío. Veintinueve. No debería haber rebelión con esto, ¿vale? Vale, hacer una iglesia en Gant me gusta. Producción en la Haya. Vale, hay muchísima producción ya en la Haya. Y sería aún más. Para hacer un mercado. Está bien, tío. Sí, casi renta más que esto otro. Vale, a nivel de rivales me gustaría poner de rivales a los de Inglaterra un poco. Francia, Mamelucos, Aragón. Aragón justo no, tío. Es que me quiero llevar bien con Inglaterra, en realidad, tío. Me quiero llevar bien con Inglaterra. Vale, pues en un año pillamos todo esto. Es que Austria no gana ni de coña a estos, ¿no? El emperador es Austria. Igual podría hacer alguna guerra de extendernos, o yo, por aquí. ¿Liege es parte de los Países Bajos? Sí. Loón, ¿no? ¿Con quién está aliado? Inglaterra, Cleves, Nasr y Coburgo. Bien todos mis aliados, tío. Austria no vendría. A ver, podemos hacer una reclamación aquí, Travis. A ver, hay que llevarse bien con Austria, ¿eh? Y hay que hacer un casus belli. Todo el rollo. A estos de cuatro los podemos ir pagando. Que no quiero, coño. Vale, octubre. Llegamos ya el 1 de enero y vamos a pillar todas las tecnologías. Está bien. Tío, es que sea la polla ventana del institucional otomano. Que igual nos daría 8 al mes o algo así. Que es imperio. Tiene 1.000 de desarrollo, por lo menos. Va loquísimo el imperio otomano, tío. Como siempre, ¿no? Pero bueno. Un avante. Vale, pues eso. Podemos intentar alguna guerra de expandirnos por aquí. Que esas provincias son muy buenas, tío. Ni que sea conquistarse una provincia. Si hay que conquistar una provincia, no os da la vida. Ya lo sabéis. Vamos a pillar las tex. Vale. Y así podemos ir subiendo algo, tío. A ver, esto es infantería de condota. Estamos ganando 9. Debemos 850 en deudas. Pues aquí pagaríamos un montón, ¿eh? Y luego puedo dedicarme a subir esto otra vez, tío. Es que si no, vamos a estar detentamente pagando deudas. Ya sé que esto ahora nos jode un poco y tal. Pero bueno. Le voy a pagar todas las deudas de 4 de interés que podamos. Vale. Va, y ya solo nos quedan las de 1. Va, perfecto, tío. Ya sí, mira. Ahora que vamos medio bien de poder, podemos debear también. No voy a hacerlo inmediatamente, pero podemos hacerlo. Y os había dicho de bajar esto, la inflación, ¿verdad? Vale. Vamos a bajar la inflación a full ahora, ¿vale? Vamos a intentar quedarnos, ni que sea en 2 o algo así. Estas ideas económicas está bien terminarlas, pero bueno. Tampoco nos vamos a volver locos por eso. Si conseguimos solucionar un poco nuestra economía, chicos. Que es un poco duro, pero es lo que hay. Vale, necesito un diplomático permanentemente congraciándonos con Austria, ¿eh? Ese va a estar ahí viviendo. A ver, 1 a 1. Vale, nos falta esta de 4. ¿Y este dónde ha salido, tío? 111 Watt. Bueno, el caso es que la tenemos, ¿no? Voy a dejar de mantener esta fortaleza. Ahora, durante unos días. Y luego ya, pues, tendremos el ejército a tope y todo el rollo, ¿vale? Pero en el momento necesitamos un poco... Estar así jodidillos. Vale, pagamos esta, que es la más cara. Y ya solo nos quedan de 400. Y hay que hacer el mercado, ¿eh? Hay que hacer el mercator. Guay, estas dos provincias tienen que ir a la hostia. Están pillando el colonialismo. A la Aragón supongo que va a pillar el colonialismo todo rápido, tío. Me ha ganado 10. Va, está bien, tío. Es que económicamente somos potentes. Pero nos tienen que dejar... Villar. Dinamarca podríamos volver a tener la alianza. Pero bueno, se lo están fornicando. Vale, Aragón me daría alianza o algo. Sí. O sea, que a Aragón le podríamos vender la institución. Aragón suele estar bien. ¿Qué ideas tiene? Innovación y ofensivas. Qué grande. Me gusta. Me gusta la elección. Aragonesa. Aquí ganamos opinión de todo el que podamos. ¿Sabes qué molaría? Que nos dieran vasallaje, tío. Diplomáticamente. Sé que es imposible, pero sería la hostia, tío. Porque nos ahorraríamos ahí unas guerras. A ver, Oldenburgo no está exageradamente lejos. Aquí habría que pillar mercantilismo 100%, pero bueno. Nos viene bien sacar el poder diplomático. Y terminar esto rápido. Vale, pues... Igual me pongo a mejorar con el Otomano a ver si suena la flauta, tío. Oh, Inglaterra me da alianza. Tío, si formáramos un bloque bonito así contra Francia... Estaría guay, eh. Pero va a ser complicado. Pero bueno, Inglaterra me da alianza. Le vamos a mandar la institución, si podemos. A ver, no sé cuánto tiempo va a durar lo de... Pero bueno, lo cambio por Bretaña y tal. Por Dinamarca, seguro. Prefiero a Inglaterra mucho antes. Van a abrazar el colonialismo. Debería dejar de mantenerse esto ahora. Un mes más. Ahí está. Ya no le compartimos conocimientos, entonces... Vamos a ver a quién se lo podemos pasar ahora. Inglaterra ya la tiene. Y Aragón. Aragón sí que la quiere. Vale, vamos a intentar dárselo. Tiene innovación, eh. No nos va a dar mucho de sí, pero bueno. 163. Yo qué sé. Vale. Una posible guerra contra Francia. O usted vendría. A ver, es que ni de coña, ¿no? Vale, vamos a hacer una reclamación traviesa en Lieja. O en Brabante. Bretaña, Cleves y el Palatinado. Bretaña, Aldenburgo, Holanda. Suecia, Frisia Oriental, Dismarchen. Vamos a meter aquí una claim en Lieja. Vale, ya eso nos faltan tres. Voy a bajar más el esto. Vale, lo dejo así en uno. En uno está bien. Ya sea, no son tan caros los edificios ni mierdas. Y deberíamos deber un poco, eh. Bueno, vamos a confiscar primero en el 509. Vale, ya en cuanto paguemos las deudas voy a hacer ejército, ¿vale? Vamos a empezar a ser país pronto, chicos. Mira, para Naibo termina ya. Bueno, voy a traer de vuelta al colono. Vamos ya al Caribe. Vamos a intentar hacer aquí una colonia, ¿no? Podríamos expulsar minorías. Traba con Dinamarca. Podríamos volver a liarnos con ellos seguramente, ¿no? Ni zona de por qué no, pero... Pero bueno. Vale, Inglaterra no me quiere dar alianza porque me ha liado con Aragón. Eso es liadita, supongo. Bueno, veremos. Creo que Aragón no está mal tampoco. Vale, para Naibo es suficiente. No voy a hacer estado aquí. Quiero que esto sea una nación colonial. De aquí un tiempo. Venga, 62. Estamos hablando pastuca. También porque estábamos colonizando. Pero aquí lieja eso, pillarlo aún. Ni que sea una gratocha por esto, está bien, yo creo. Inglaterra, Cleves y Nassau. Nos olvidamos. Utrecht. Utrecht está bien. Utrecht está de puta madre. Vale. Penúltima deuda, creo. Perfecto. Habría que sacar algo de tierras de la corona. Pero bueno, vamos a dedicarnos a full a esto. Quiero poner aquí un consejero en cuanto podamos. Vamos muy bien de militar. Voy a subir gobierno otra vez. Con esta no deberíamos tener guerra civil. Se muere el tesorero. Ponemos a este. Vale, y eso. Avanzar con el congraciamiento por ahí. Esta guerra puede ser interesante, tío. Es guerra de Francia, ¿no? Contra Inglaterra. Atacante. ¿Puedo hacer una guerra paralela con Fran... Con... O sea, que iba a comer polla a Inglaterra. Si ataca Inglaterra ahora... Kildare Portugal. Vendría a Saboya. Si creo que es momento, tío. O a Lieja, ¿no? Realmente sería un buen momento de atacar a Lieja, ¿no? Mira todo lo que viene de nuestro lado. Preciso un claim. Necesito una reclamación aquí. Vamos a hacer la reclamación. Vale, creo que es momento de conseguir esta provincia. Tiene una misión para completar y se ha ido. Exceso de Francia, no se lo vamos a dar. Surinam. Sí, ahora voy. Voy a hacer aquí otro consejero de moral. Vale, pagamos la última deuda y hacemos tropas, ¿eh? Vale, aquí no tienen claim. No deberían llevarse nada de esto, tío. Tío, lo malo... Es que se coman Lieja... Y no podamos... Conquistarlo aún porque fuera a desaparecer el país o algo. Y si dejan aquí algo de Inglaterra igual podríamos atacarles. Pero bueno, esta guerra debería durar bastante. A ver, luego en esta ha sido por Brabante. Y aquí molaría ir dándole bastante confianza a Austria. Pero creo que prefiero dar a... Bueno, claro. Es que ahora, por ejemplo, estaríamos todos porque estaríamos en Raccoon Francia. Brabante pilla el colonialismo. Y supongo que... Supongo que... Supongo que Aragón lo pillara pronto también. Aquí yo diría el coste de consejero, tío. Siempre pillo esto. Nueve años y hay que pillar tecnologías. Bueno, a ver qué tal vamos. Porque me gustaría terminar las ideas también. Vale, pues efectivamente aquí nos han jodido un poco. Espera 30 de desarrollo. Han echado a Lieja de la guerra. Y se ha quedado solo aliado con Cleves. Hombre. Pues creo que es buen momento para atacarles. Vale, esto baja bastante rápido, tío. Tenemos un menos 0,20 de inflación. Y todas las deudas pagadas por fin, chicos. Mejoraron nuestra situación respecto al comienzo del capítulo. Tengo bastante ancho de combate. Aquí podemos pillar menos tiempo de viaje y aranceles. Vamos a pillarlo. Vamos bien en principio. Vale, voy a hacer... Quiero hacer 3 cañones, por lo menos, tío. Quiero hacer 3 cañones. El... O sea, ahora tenemos 19. Puedo hacer 4 tropas más. Pues un soldado terrestre y 4 cañones, yo creo. 3 cañones, tío. Perdón. Vale, voy a mantener el ejército. Puedo confiscar. Uf, pensé que lo estaban invadiendo, tío. Vale. Joder, este general está bastante bien. Vale, voy a sacar aquí 2 cañones. 2 cañones. Un soldado más y otro cañón cuando podamos. Vale, a ver a cuánta gente llamamos. Viene Ansback también. Vale, hemos acabado de compartir con esta gente. Tupinamba. Solo le puedo pasar la institución a Tupinamba, chavales. Hostia. Uno de estabilidad. Por una deuda. Happens. Bueno, así hacemos las tropas que nos faltan. Y vamos a acabar la guerra. ¿A quién llamo? Llamo a Frise y a Gelre. Los nativos de Medera adoptan la cultura holandesa. Muy bien. Viene Ansback. Le pediremos pasta, ¿no? Ha llegado antes que yo, Gelre. Tiene asedio este tío. Uno de asedio. Bueno. Vale, pues mira. Esta provincia que nos llevamos, ¿no? Lo que no sé es si alguna se le ha quedado Francia de las que necesitamos. En principio no. Pero bueno, esto es parte de Francia realmente todo. Vale, o sea, nos vamos a expandir muy lentamente por el Sire, chicos. Ya os lo digo. En plan, por el Sire vamos a ir lentos, 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 lentos. Y aquí se deja en algo. Igual nos planteamos atacar Inglaterra. Pero es que Inglaterra el problema... Pues aquí no vendría ni Pedro, ¿eh? Podría llamar a Saboya. Por 75 profesionalismo, tío. Es que habría que darle, ¿eh? Es que el profesionalismo hay que pillarlo siempre que podamos. Es que esto es la polla, tío. No nos libramos de las deudas, chicos. Es lo que hay. Vale, están asedando Ansback. Mis aliados, así que guay. Y nuestro heredero es un 2-2-4, que creo que voy a funar. Es que me interesa sacar más justamente de estos dos, no de militar. O sea, no es mal heredero, tío, pero dentro de lo que cabe. Pero aspiramos un poquito a cosas un poquito mejores, tío. Las cosas como son. Expiramos a más. Bueno, nos hacemos con Loón. Buena provincia de Cisis de Desarrollo. Bueno. Tampoco es muchísima, ¿eh? Está bien. Y este es Vasari, entiendo, ¿no? Unión personal. Socio menor. Vale, así cae Ansback. Le quitamos full dinero. Pero desafía el poder español, tío. Es que esta misión no la quiero hacer. Not yet. Bueno, a ver si dejan aquí algo de Inglaterra. Si dejaran Cali, igual nos lo podemos plantear. De pillar, ¿sabéis? A ver, aquí te quiero pillar full dinero. Y reparaciones. Vasallo holandés. A esto es transferirlo. No, pero no me la sube hacerme con ese tío de vasallo. Me va a fastidiar más que otra cosa. Vale, aquí lo mismo. No me debería pedir el territorio ilegal, ¿no? A usted, en teoría. Somos colegas. 144, ¿eh? Flipas. Puedo pillar esto, pero hay que hacer el core. Hay que hacer el core. Mira, mira la devastación, ¿eh? Flipas. Flipas la devastación que hemos pillado. Vale, te vas con Polonia. Matrimonio de Austria. Estoy esperando a bajar el hastío al mínimo. No sé a qué. Ya a mirar el mapa de expansión agresiva. A ver si nos podemos plantear conquistar Utrecht, por ejemplo, ¿sabéis? Alguna provincia más yo creo que nos podríamos comer, la verdad. Vamos a hacer aquí un acclaim. ¿Cuánto vale? 206 de administrativo, ¿eh? Flipas. 21 de desarrollo. 21 de desarrollo. Flipas, ¿eh? Vale. Voy a hacer un soldado de estos más. Vamos a poner al ejército a entrenar. Vale. Yo tenía que hacer un mercado, ¿verdad? ¿Dónde? En la haya. Vale. ¿Algún edificio más que haya que hacer? 019 en Gante. Vamos a hacer esto, obviamente. Vale. Pues, córenlo on. Aquí necesitaremos 30 de administrativo. Puedo subir la tecnología militar y sacar innovación, pero no me corre ninguna prisa. De hecho, para hacer eso, vamos a debear seguramente. 3, 5, 2. Pues mira, me gusta más que el que teníamos antes. Bastante más. Vale. Vale, vamos a jugárnosla con dos colonias. No veo por qué no. Puedo confiscar. Va a haber rebelión. Vamos a dejar de entrenar. Vamos a dejar de entrenar. Es muy caro, ¿eh? Tener dos colonias para nosotros ahora mismo. Pero es que ese bonus es muy potente, tío. Vale. Justo han salido aquí. Perfecto. Vale. Pues, se dice entrenando. Vale. Perdemos dos setenta y tantos. Pero ya estamos bien de tirarse la corona. O sea, que guay. Vale. Pues, van mejorando la cosa poco a poco, chicos. Pues, yo qué sé. Yo qué sé. A ver. Desarrollar la halla imposible. Muy caro. Sacar treinta de prestigio no lo veo mal. En un par de guerras se puede hacer. Vale. Faltan cinco años para las tecnologías. Es un poco jugársela a pillar económicas. Yo aguantaría, la verdad. Aguantaría con las dos. Porque esta es muy tocha, tío. Esta es crecimiento colonial global. Alcance comercial. Eficiencia comercial. Esta es muy tocha, tío. Vamos a ahorrar puntos de momento. Que no vamos tan poco tan sobrados. Lo bueno es que el heredero ha salido de centillo. Le dan para lo que queremos. Y eso, a ver si podemos hacer alguna guerra mientras. Aquí treinta de desarrollo, eh. Me gustaría cambiar quizá Aragón por Inglaterra, eh. Esta guerra está durando mucho. O es que a Austria vendría. Pero el resto se hacen caca, tío. Aragón me parece curioso que no venga. Debe mucho dinero. Buenos eventos no están saliendo, eh. Coloniales. Podría poner aquí algo. Algunos de estos. Y aquí me gustaría quitarles algún privilegio. O sea, iría a quitarles algún privilegio a la burguesía. Para poder pillarle los préstamos cuando queramos, me explico. Chatea de Tordesillas. El Caribe es dominio exclusivo de Portugal. Bueno, eso es un poco putada. Para el logro que queríamos hacer. Pero bueno. Estamos colonizando a full. En Sudamérica. Nos faltan un par de colonias. Para tener nuestra primera nación colonial. Suecia que nos insulta. ¿Están venciendo a la flota inglesa? No. Nada, no. Pues aquí podríamos atacar, eh. Quiero decir, la única putada sería que nos desembarcase tropas UK. Pero yo cuento con que podríamos defenderlas, ¿no? O sea, podríamos pelear contra ellas. Espero. Espero. Es manzano. Vale, pues se lo han comido todo. Le caemos bien a Francia. Es que me gustaría también entrar en Inglaterra. Y es una opción que tenemos abierta. I don't know. Quizás sería lo suyo, tío. Ya no nos garantiza. Nos da matrimonio real. Pero alianza en principio, ¿no? Que quizás le podría dar matrimonio real y subirle la confianza. Y después que nos ayudas a invadir Inglaterra. Pero necesitaríamos barcos pesados. No, ya se le ha ido. Ya se le ha ido la amistad. Ahora es hostil. Y es que hay como dos bichos aquí. Y en cuanto venzamos, uno será más fácil ir a por el otro. Pero al momento está complicado. ¿Tengo deuda de qué? ¿En qué momento he pillado de dudas? ¿What? Bueno, eso es en tres años. Seguimos acumulando. De militar vamos muy bien. Que no es hacia el poder español, coño. Alto Weldress lo necesitamos. Sí. O sea, esto de Geldr. O sea, Geldr nos lo tenemos que comer. Entero, además. No hay arpasallaje ni de coña. ¿A quién lo no hay que hacer? Ah, bueno, ya es estado del todo, ¿no? Ay, tengo que quitar los edictos de la institución. Qué liada. 15 años llevan. Madre mía. Tío, la imprenta nos podría saltar también. Estoy pensando. Si nos hacemos protestantes... No, pero no estamos en Alemania, realmente. Hay que sacar prestigio. Vaya puedo hacerlo de Utrecht. Que está liado con Bretaña, Cleves y el palatinado. ¿Qué nos ha advertido Francia? ¿De no ir a la guerra con nadie? Acaba de pasar. Unas relaciones. Viene Saboya y Frisio. Inglaterra. Se acaba de liar con Inglaterra. Vale, y Frisio. Vamos a intentar esto. Joder, un poco rollo, pero bueno. Vale. A ver, Teche Militar. Estamos a dos años. Vale, vamos a esperar con todos los puntos. A ver, de Militar igual podríamos usarlo en algo, la verdad. Vale, pagamos el préstamo. Le he hecho un conquistador, en verdad. Vale, venga. Venga, estamos ganando dinero, bastante, aparte de estar con dos colonias, interesante eso, eh. Me gustaría hacer edificios y fábricas y tal, cuando vayamos bien. Joder, cuesta expandirse con este país, chavoles. Me gusta expandirse bastante. Mira, la admin la podríamos pillar. No hay tanta diferencia y pillaríamos innovación. Nah, pero vamos a acumular. Es que si fuéramos sobrados de administrativos, es que encima tendremos que hacer algún core y tal. Le sube la confianza austria, tío. ¿Quién me haría alianza? Uka igual me da alianza. No iría a stand-up, Uka. No, es igual, tendría que haber aprovechado lo de los otros, tío. Pero es que... Igual tendríamos que haber aprovechado lo de Francia, tío, pero... Se muere el reformista del ejército. ¿Y cuándo he pillado deudas, tío? Yo eso me ha dejado un poco loco, eh. Vale. Y habría que aceptar culturas, quizá. Si fuéramos muy sobrados de puntos. Venga, un año más. Un año más y pillamos todo esto. Y siguiente grupo de ideas, ¿cuál, tío? ¿Expansión o qué? A ver, podríamos pillar navales, tío. Podría ser gracioso. No las pillo nunca. Pero claro, realmente... No es como muy óptimo, ¿no? Aristocráticas... Sería memazo un poco. Algún diplomático nos vendría de locos. Y soldadesca también. O sea, eso nos viene muy bien. Eso es una realidad. Vale. Una colonia. Vale. Vamos a colonizar por aquí, ¿no? Lo mismo. A ver, yo lo suyo creo que es estar con una. A ver, supongo que lo suyo es pillar expansión, ¿no? Si no estamos troleando. Yo creo que sí. Un colono más. Combo. Breaker. ¿Puedo colonizar como cerditos? Creo que sí, ¿no? Vale. Aún así no os puedo atacar Francia, ¿eh? En plan, no estamos como realmente muy seguros. Es que Francia... Joder. He comido provincias dentro del sacro, chicos. Tengo otra con ellos. Ah, porque me han dejado de garantizar. Mierda, me ha descubierto en Frisia. Aquí se podría liar bastante petal. Si vine a Austria. Que es el sagrado emperador romano. Que no quiere. Guerra contra Cleves. Vale. No es que me interese muchísimo, ¿no? Pero... Está Utrecht. Tenemos reclamación en Utrecht. Vamos a sediar esto como el que no quiere la cosa, ¿no? Palma en esta batalla. Hay que ayudarles. Pero mejor en una batalla defensiva, ¿no? Que dominemos. Vale, estamos en Enero, por cierto. Vale. Mejores cañones, ¿no? Vale. ¿Qué grupo de ideas pillo, tío? Marítimas también sería XD. También estaría muy bien. Comerciales, por supuesto. Pero más tarde, ¿no? Comerciales sería más tarde. Al no, si yo sería pillar una militar ahora. Pues sin avales, ¿no? Como unos reyes. Vas a pillar navales como unos reyes, ¿no? Vale. Esto es bosque, tío. Aquí se van a suicidar. No te voy a ayudar. Pero cuando terminemos este asedio, vamos a pelear. Porque quiero hacer batallas defensivas y deberíamos ganarlas siempre. Habría que convertirse, ¿no? ¿Cuándo podremos? Ya puedo. ¿Se viene o qué? Y así pillamos el centro de reforma. Ay, mierda. Creo que voy tarde. Vale, pues nos interesa acabar esta guerra y convertirnos. Yo creo que sí, tío. Bueno, si nos llevamos U3 hemos triunfado. Vamos a intentarlo. Al final, no le vamos a hacer falta. Voy a asediar esto. ¿Puedo hacer brecha? Creo que sí, ¿eh? Llevamos bien de militar. Claro, pero ahora quiero usar el militar en subir esto. Choca el líder naval. Es que puede estar muy guapo esto, ¿eh? Y no hemos roto la alianza con Bretaña. Ni tal mal. O sea, si nos llevamos U3 en esta guerra, es una locura, ¿eh? Vale, esto nos da innovación, tío. Pues lo pillo. Bretaña. Uf, 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 uf. Yo creo que no, ¿eh, tío? Tenía que haber roto con Bretaña antes, supongo. Pero está atacando. Es guerra defensiva. Defensor contra Provenza. No puedo ir, tío. No puedo ir, bro. Nos ha bajado la confianza, ¿eh? Con los aliados. Bueno, a Austria se la podemos subir. Voy a dejar de hacer esto. ¿Le puedo pedir 56 ducados también? Vamos a pedírselos. Voy a pedirle confianza a Austria. O sea, voy a darle confianza para que no me rompa la alianza ni nada. ¿Querés el único aliado al que nos podemos agarrar? Vale, tenemos Utrecht. Venga, dámelo. Dame Utrecht. Dame Utrecht, bro. Dame Utrecht. Te ayudo a asediar aquí, mira, bro. Te mando mis tres cañones. Y un general con dos de asedio. Para que asedies a toda leche. Mira. Dame Utrecht, bro. Dame Utrecht. Estoy triste, chicos. No me habléis. Estoy triste, chicos. No me habléis. No me ha dado Utrecht el guarro, tío. O una almirante tradición 50, tío. Hombre, prefiero el poder militar, la verdad. Y he perdido prestigio. Ah, claro. Es que no vamos a cuidar la guerra. ¿Qué podríamos hacer, tío? Hostia, esto da bastante pasta. Nada, tío. 24 favores con un Gelre. Al que le valgan. Y si nos pegamos con Francia. Es que vine hasta Escocia, tío. ¿Qué es esto? Es que si venía Aragón. Le ve muchísima pasta Aragón, tío. Ya que si se hubieran dejado Kaleo o algo. Buah, Francia es que está muy tocha en esta partida, chicos. Francia está tremebunda. Voy a intentar hacer esto otra vez. Ahora que ya no me han descubierto. O sea, ya me han descubierto, ¿no? Vale, aquí subimos todas estas ideas a full ya. Vamos muy bien de tecnología. La librería traducida. Ah, me tengo que convertir. Me tengo que convertir. Que no se me olvide. Vamos. Pierdo prestigio. No worries. Podría ser defensor de la fe, pero bueno. Dime que hemos pillado un centro de reforma, tío. Vale, grande, tío. Y aún no hay fábricas. Hombre, muellos podríamos hacer, ¿no? De hecho, lo que sí que voy a hacer son astilleros, sí o sí. Esto es por lo menos... Esto supongo que es por la autonomía. Nada, vamos a esperar a que se hagan los edificios. Pero astilleros voy a hacer 100%. Objetivo era sacar 30 de prestigio y estamos en menos 90. Nada, pero está guay, tío. En plan hay que convertirse. Supongo que Inglaterra se convertiría también, espero, tío. Vamos a intentar liarla, ¿no? Nacionistas flamencos. Encima lo estamos convirtiendo. Se estarán cagando en mi puta madre, la verdad. Trua con Francia. Tío, Francia da mucho miedo, tío. Tío, me gustaría hallarme con un K. Religión herética y aliado con rival. ¿Y España? Castilla es mi rival. Es que no sé por dónde coño expandirme. Tío, o sea, es que igual nos podríamos expandir por Dinamarca. Es que están en la putísima mierda, ¿eh? No se vea Dinamarca y comernos cosas, ¿eh? Vamos haciendo flota, ¿no? Sí, voy a hacer 5 barcos de transporte. Y podríamos empezar a hacer pesados. Estoy con varias colonias a la vez, pero la idea no es estar con varias colonias a la vez, desde luego. ¿Hay rebeldes o no, tío? ¿Eso es fortaleza? No. Podría hacer alguna fortaleza más, la verdad. Aquí en Ámsterdam me molaría tenerla. Esto de momento de capacidad de gobierno, pues no, nos hace mucha falta. Francia. Le saco mucha gente, tío. Le sacamos mucha peña, ¿no? O sea, viene Francia, Aragón, Nápoles, Saboya, Suiza, Badén. Le sacamos peña a Francia, tío. Y soy yo el líder. Vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo. Y a ver qué tal será esto en el siguiente. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chao. 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 Chao, 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 chao. ¡Gracias!